La música te atrapa, no te puedo decir Ya nada te preocupa Que los batidos suban, que suban Deja que los colores no te hagan reír Es el día perfecto que vas a sentir Con tus manos en el aire Just leave me, just leave me A bailar, antes que se acabe el mundo Y en el sal, yeah, yeah, yeah Es que irá, vamos a estar junto a bailar Estando disfrutando, a nadie me doy Bailando por la luna hasta que llegue el sol Es el día perfecto que vas a sentir Con tus manos en el aire Just leave me, just leave me A bailar, antes que se acabe el mundo Y en el sal, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a estar junto a bailar Yeah A bailar La música te atrapa, vamos a estar junto a bailar No, 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 no No, 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 no Y en el sal, no Es el día perfecto que vas a sentir ¡Gracias!